¿Vamos a recordar? ¿Sí? Del disco desde que te vi Hay una canción que... Que nos encanta Sí, nos encanta porque... Tiene esa potencia, esa fuerza De una letra increíble Y queremos hacer un gran karaoke Con esto lo dice así Si te vas Tu recuerdo seguirá en mi mente Si te vas Tu mirada clavará Mi frente Si te vas Una brisa quedará En mi espacio Si te vas Un amor se acabará Muy pronto hoy ya Nuestros cuerpos buscarán Hay un lugar Donde habitar Pero seguro que será Para olvidar Y qué será Y qué será Si nuestro amor terminará Y nuestra vida perderá Esa ilusión que un día Fue para soñar Y qué será Y qué será Si tu sudor se secará Y nuestros brazos se abrirán Para quedarse en otros brazos Que no son los dulces brazos Es mi amor Para los dos Si te vas Si te vas Un pedazo de mi vida sale Si te vas Si te vas Una magia terminó en la calle Si te vas Una historia deja su final Si te vas Tu perfume No podré encontrar Jamás Nuestros cuerpos buscarán Hay un lugar Donde habitar Pero seguro que será Para olvidar Y qué será Si nuestro amor terminará Y nuestra vida perderá Esa ilusión que un día Fue para soñar Y qué será Si tu sudor se secará Y nuestros brazos se abrirán Para quedarse en otros brazos Que no son los dulces brazos Este amor Para los dos Y qué será Si nuestro amor terminará Y nuestra vida perderá Esa ilusión que un día Fue para soñar Y qué será Y qué será Si tu sudor se secará Y nuestros brazos se abrirán Para quedarse en otros brazos Que no son los dulces brazos Este amor Este amor Este amor Para los dos Para los dos Y qué será 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 Y qué será